Bueno, no fuera, lo esperaba de frente Torres, y habrá lateral que corresponde al millonario. A veces River tiene demasiados jugadores delante de la línea de la pelota. Entonces no encuentra pase atrás, no puede triangular, no puede dar vuelta, no puede hacer correr al rival, desgastarlo a partir de la posición. Tiene Paulo Díaz, Paulo Díaz, Nacho Fernández, no se conviene a partir de Fe, lo gana River tan solo por 1-0, y lo digo tan solo porque ya ha preocupado Diestrongues a River. Nacho Fernández, Paulo Díaz, buena pelota para Enzo Díaz. Va Enzo, mete para Barco, deja para Enzo, mete pasado, sí, Aliendro, Aliendro, le erró al arco, le erró al arco. Saca Diestrongues, 1-0. Había sido un jugadón, un jugadón de River. Esta es la última parte. Ese toque de Barco es excelente. Por el lado opuesto aparece Aliendro, pero movió bien la pelota River, interviene dos veces Enzo Díaz, servido por Barco en la segunda. Cuando hay 4, 5, 6 toques, el pase hacia el otro lado aparece. La jugada termina por aparecer porque hay un compañero desmarcado, en este caso fue Aliendro. Habría sido un poco...